Gracias, señor presidente. Señorías, es obvio que en el actual momento resulta de la máxima relevancia cualquier tipo de esfuerzo de los mecanismos de transparencia en el proceso de toma de decisiones. La intervención de los grupos de interés resulta cada vez más apreciable en los resultados legislativos e incluso en la formación de los gobiernos. Todas y todos somos capaces de apreciar su influencia en regulaciones completamente torcidas hacia el interés de los grupos de presión, cuando no, completamente absurdas y contrarias al interés general y al desarrollo de nuestro país. Recuérdese, por ejemplo, la vigente regulación de ese esperpento legislativo, conocido como impuesto al sol, que para favorecer al oligopolio eléctrico trata de limitar el uso y el desarrollo de la energía solar en España. Todo esto mientras en el norte de Europa se intenta, desde todas las administraciones públicas, impulsar y apoyar esta fuente de energía. El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos sigue forjándose en lo más oscuro de las instituciones de ambos lados del Atlántico, donde el 92% de las reuniones que la Comisión tuvo, a rigurosa puerta cerrada, fue con corporaciones de presión empresariales. Podría ser que una regulación de los grupos de interés ayude a normalizar la presencia transparente de aquellos sectores legítimamente afectados por la acción legislativa. Aunque también es verdad que, como sabemos, en España la influencia se ha venido llevando a cabo por procedimientos que podríamos denominar más directos. ¿Quién necesita lobbies cuando tiene puertas giratorias que garanticen que la política solo sea el paso intermedio para un retiro dorado en un consejo de administración? ¿Quién necesita lobbies cuando puede comprar una campaña de difamación en los juzgados? En España todo está demasiado relacionado. Una de las cosas que están poniendo de manifiesto los llamados papeles de Pánamá es que aquí la regulación de las puertas giratorias o de los paraísos fiscales debería venir antes que la regulación de los grupos de interés. En cualquier caso, no podemos estar sino a favor de cualquier regulación en la que conste, como es el caso de esta propuesta legislativa, la obligatoriedad del registro, su transparencia y el establecimiento de un código deontológico. Pero también tenga en cuenta que los grandes poderes y sus agencias, los grandes gurús económicos, no deben ser los únicos invitados a participar en la acción legislativa. Por tanto, también es necesario establecer mecanismos para que la ciudadanía y la sociedad civil participen de forma activa en el proceso de toma de las decisiones, porque la legitimidad de los grupos de influencia no debe ser su carácter de grupos de poder fáctico, como estamos acostumbrados, sino de afectados por la legislación, de modo que puedan oírse todos los intereses, también los de las mayorías, de forma transparente, pública y regulada. Al fin y al cabo, no debemos ser ingenuos. El deseo de influir en las decisiones de carácter público por parte de los individuos o de los grupos es algo consustancial a la vida pública. Sin embargo, el acceso a los centros de decisión política debe quedar garantizado a todos los ciudadanos y ciudadanas, y no solo a aquellos que pueden disponer de los recursos económicos necesarios para acudir a las fórmulas profesionalizadas de las grandes agencias de lo mismo. Venimos de unos gobiernos que han intercambiado la decisión política por el apoyo económico y mediático, donde algunos partidos no pueden entrar en el Gobierno, no sea que puedan ver lo que allí se estaba haciendo. No hay destructoras de papel suficientes para ocultar la presencia de las grandes agencias y los consejos de administración en las iniciativas legislativas de los ministerios. ¿A quién puede extrañarle que su Gobierno no quiera comparecer? Dicen que es porque está en funciones. Y, en efecto, gobernar en funciones es lo que han venido haciendo en realidad estos últimos años. Sus primarias se hacen en los consejos de administración. Y, si ahora quieren dejar de hacer esas funciones, no se extrañen de que haya otro partido supuestamente nuevo que querrá continuarlas. Como decía el dibujante Miguel Brieva, no queremos un Parlamento con políticos que sean la parte móvil de un sistema inamovible. Debemos recordar que en la Constitución no existe apenas otro mecanismo de control real y efectivo y de participación ciudadana que el de los partidos políticos. En el Grupo Parlamentario de Podemos en Común, Podem en Marea, entendemos imprescindible fomentar una participación política de la ciudadanía que no se limite a votar cada cierto tiempo, sino regular para permitir el acceso a los grupos de interesados y afectados por la legislación. Abogamos no solo por disminuir el número de firmas necesarias para la iniciativa legislativa popular, sino que, una vez alcanzados esta, tenga que ser debatida por el Pleno de esta Cámara, con la participación de sus promotores, en vez de ser desechada en la trastienda del Congreso, como ha sido lo habitual hasta ahora. Es necesario elevar el debate de la participación de los lobbies en el Congreso como expresión democrática moderna, al terreno que naturalmente lo absorbe, esto es, el de la participación ciudadana, tanto individual como colectiva en el actuar cotidiano del Estado. Abrir el debate de la democracia participativa como necesario complemento de la representativa. Resulta, pues, necesaria una ley de participación ciudadana que reconozca la participación como derecho y ponga a disposición de individuos, grupos sociales y también de los legítimos intereses empresariales mecanismos que garanticen la mayor permeabilidad posible de la legislación de los poderes públicos y de la toma de decisiones, de la responsabilidad y, muy importante, los análisis de impacto de la acción legislativa y, en suma, el control de la gestión pública. Una regulación democrática de los grupos de interés desde un punto de vista de la participación de todos los legítimos intereses puede acabar constituyéndose como una interesante herramienta en contra del otro lobismo, ese lobismo opaco, tan conocido por todas y todos, ese lobismo que se hace en los palcos de los estadios, en las puertas giratorias que conducen a los consejos de administración, el que llena los sobres que acaban en Panamá. Por todo ello, el planteamiento de abrir un registro de grupos de interés y lobbies como parte de la necesaria reforma del reglamento del Parlamento puede ser el inicio de una espléndida herramienta contra la lucha contra la corrupción. Es necesario aprovechar la oportunidad para hacer una verdadera regulación de estos lobbies como parte fundamental de una ley de participación ciudadana, en la que se reúne el funcionamiento de estos grupos de interés no solo desde una perspectiva estatal, sino también comunitaria, definiendo en qué medida la regulación estatal ha de incidir en una mejor defensa de los intereses propios, tanto públicos como privados, de los grandes grupos y de la ciudadanía, en el ámbito de la toma de decisiones de la Unión Europea. Como es sabido, el registro de grupos de interés de la Unión Europea sigue siendo voluntario y, como tal, debe reformarse. Mientras los lobbies nacen obligados a registrarse en él y se mantenga el carácter voluntario del registro, los ciudadanos seguirán privados de una imagen precisa de las actividades de los lobbies en Bruselas. Un ámbito de por sí privado de la mayor parte de los controles democráticos y, tal vez por ello, cada vez más determinante en la vida de las personas. Como nos recuerda la Alianza por la Transparencia del Lobismo y la Regulación Ética, parece haber una relación inversa entre la importancia real del lobby y su voluntad de inscribirse de una forma transparente en el registro comunitario. Termino ya. Hoy votamos a favor de la toma en consideración de la propuesta legislativa de reforma del reglamento del Congreso de los Diputados para la creación del registro de los grupos de interés o lobbies, con la vista puesta en su configuración efectiva como herramienta de transparencia. La ciudadanía de este país está cansada de cosmética democrática y transparencia de papel, pero también votamos a favor con la vista puesta en su configuración democrática como espacio de participación, donde el interés de la gente pueda encontrarse por encima de los grandes poderes. Regulación, transparencia y participación. Pueden ser, en efecto, grandes herramientas para compensar la actuación de los que no se presentan a las elecciones, pero acaban decidiendo lo que los representantes de los ciudadanos legislan o incluso quienes les gobiernan. Porque qué duda cabe, señores y señoras del Partido Socialista, que si no fuera por los grupos de presión, esos que quitan y ponen gobiernos, muy probablemente ya podrían estar gobernando con nosotros en un verdadero gobierno de cambio. Que duda cabe de que quien ha imposibilitado al señor Sánchez poder formar un auténtico gobierno de cambio, un gobierno que destierre las políticas del PP, han sido las presiones que sobre su partido se han ejercido, presiones a las que ustedes, por desgracia para la mayoría de los españoles, no han sido capaces de salir. Muchas gracias.